El delantero trujillano Víctor Carvajal confesó que aún no define su situación. Había un acercamiento hace rato a Pacasmayo, pero al parecer esta posibilidad cada vez es lejana. Sí, incluso había hablado con Willy, con Rainer, con los señores también, pero no llegamos a ningún acuerdo porque el equipo está que entre en Lima y solo van a jugar allá a Pacasmayo nada más. Siempre manteniéndonos porque estar siempre preparado para lo que viene. Están yendo al gimnasio también. Sí, todos los días voy al gimnasio y ahora que voy a venir a entrenar. Por ahora viene entrenando por su cuenta y a la espera de resolver su futuro. El popular Pato pasó por varios clubes como la UCB, Caimanes, Alianza Universidad, entre otros. Todos de esos aprendes y bueno, espero que a mitad de año ya pueda surgir algo para poder jugar de nuevo. Carvajal, quien actualmente tiene 29 años, está tranquilo pues asegura que siempre se pasa por estos procesos. Mientras tanto sigue de cerca a la segunda profesional. De repente con unos amigos ahí de Lima que se pueden mover ahí a buscar equipos también. ¿Y ahorita viendo algunos partidos? Estás ahí a la expectativa de algunos, Copa Perú, segunda, estás observando segunda. Sí, segunda sí lo sigo siempre, a veces por el Twitter, ahí con los goles o también por las redes sociales más que todo. Gracias.